muy buenas a la comunidad de fc mobile hoy les traigo review cabanas kelia la nueva carta que salió ahí la euro moment y comenzamos por ahí el tiro falso para sacarnos al defensa central ahí saca el zapatazo y que la verdad que bastante bien agasta recibíamos el tiro falso está mirada y el bombazo y viejo al ángulo un tiro tremendo es tremendo el tiro de la carta vamos por acá nuevamente cabanas kelia ojo nos sacamos el defensor y mira el tiro otra vez otra vez el tiro que debe ser de lo mejor que tiene la carta lo que es tiro por haber igual es una carta muy completa tiene buen tiro tiene buena movilidad tiene buen ritmo entonces es una carta que la verdad es que está bastante completísima creo que de los mejores delanteros del juego ojo acá teníamos un poquito de suerte y nos quedaba la pelota y saca nuevamente el zapatazo todo viejo todos los clips hasta el momento si te das cuenta son unos tiros bestiales pero lo vuelvo a decir es lo que más me ha gustado la carta es el tiro en la efectividad aparte que esos cinco de pierna mala siempre es un plus extra para los delanteros vamos acá cuidado el tiro potente ahí el arquero está un poquito marcado no había mucho ángulo para donde pateamos pero bueno vamos acá ojo el bicicleta y salida cuidado con la aceleración que es importante para este tipo de filigranas recordemos el bicicleta y salida está muy roto con la carta anterior de cabanas que le hace bastante bien a pesar de que esta carta está en morado siento que acelera más así que ojo porque yo creo que desde las cosas más importantes es eso si se siente más al ritmo en la carta nueva yo creo que sí la verdad es que acelera mucho más después de un salida de bicicleta por ejemplo así que para los que tienen esa duda los que les gusta también el regate ese que está de moda bien la verdad que va bastante bien con eso acá mira viejo como nos sacamos aquí el al defensa luego la izquierda y que se siente amago de tiro abierto la verdad que se me salía e incluso acá cierro el gol por lo mismo vamos acá nuevamente cabanas que le ha mano a mano aquí nos amagaban a sacar el arquero volvía el arquero y la verdad es que ahí caíamos viejo ahí caíamos pero bueno vamos acá cuidado cabanas que le ha ojo los perfilamos y a cobrar y a cobrar a ver movilidad lo que es girar el giro rápido de la carta la agilidad eso bien también viejo es muy bien gira rápido tiene mucha movilidad y lo otro que cuesta mucho cuando haces un giro y todo cuesta mucho tumbar la carta porque tiene bastante físico siempre eso es un plus extra también para los delanteros así que la verdad es que eso ayuda bastante por lo mismo digo probablemente esta carta de cabanas que le sea uno de los más viejos de los más completos del juego y por lo mismo fácilmente puede estar peleando ahí viejo por estar entre los cinco mejores delanteros del juego antes de que me pregunten en qué top 5 de mejores delanteros hay que probar obviamente van baste que se viene y la versión nueva que han sacado entonces vamos a probar a basten y ver en qué top lo ponemos también ver en qué top queda acabar las kelia porque también hay que utilizar el tema del obviamente el mejor delantero del juego así que acá viejo la pelota pegada en el palo y queda al rebote y ver un estilo potente los últimos dos clips los tiros potentes era contra el automático y mi rival se había salido pero bueno acá la jugada la perdíamos con cabanas que le saque rápido ojos nuevos por la banda el giro el tiro falso aquí viejo y ahí el defensor viejo yo creo que si no no llega el defensor de las goles vamos acá cuidado cabanas que lea en la entrada de la derecha el tiro falso y es otra cosa el tiro falso lo hace bastante bien lo hace muy bien así que si se dan cuenta creo que hay dos o tres goles con tiro falso donde lo hace tremendo hasta mirar el tiro falso para que al perfilado de cara a portería sacando el defensor y el remate ahí el cruzado vamos acá ojo a estos centros de mi rival se armó la contra cruz que a varas kelia y agarrate que se ve de camarabicho lo que dije la aceleración se nota bastante cuesta mucho tumbarlo tiene mucho físico entonces para un contragolpe es una carta letal para un contragolpe es una carta letal nos sacamos el arquero también ahí podríamos la picado podríamos la picado y después de hacer el gol me arrepentí viejo de bien la picado pero bueno vamos acá cuidado cabanas kelia sócate cabanas que le acá teníamos poquito de suerte si ojo no arrancamos y lo vuelvo a decir la carta el físico lo que cuesta tumbar lo dejo lo que cuesta tumbar a cabras kelia ese es el plus esta que tiene la carta y por eso digo lo coloco en un top muy alto de todos delanteros la verdad puede estar fácil en un top 5 o llegamos a las estadísticas tenemos acá cabras kelia está entrenado a 20 tenemos acá en rango morado le hemos dado lo que es destreza obviamente 102 de g rl 5 de viernes malas los delanteros dijo con 5 de venda mara son una maravilla donde puede perfilar para cualquier lado el defensor nunca va a saber para qué lado de te vas a perfilar porque no estás obligado a evitar la pierna mala entonces tremendo tenemos cuatro en resistencia sin con filigrana para espamear la elástica y como digo siempre 133 en ritmo perdón 117 en tiros 128 en regates y mira esto 108 en físico sin estar al máximo ni siquiera está rango rojo ya tiene 108 en físico por eso si se dieron cuenta costaba mucho que tumbar en la carta muchas veces lo estaban ahí tomando al jugador y todo aguantaba bien seguía bien entonces tremendo viejo tremendo ese número vamos a los atributos tenemos 125 en aceleración 126 velocidad de sprint 124 finalización tiro lejano 114 125 potencia de tiros 102 bolea si esta carta hubiese venido con a ver si esta carta hubiese venido con regateador veloz viejo fácilmente le peleaba yo creo ahí el mano a mano a lo que es nazario a lo que es y no la fácil viejo no exagero fácilmente con un regateador veloz le peleaba por ser el top 1 y puede estar ahí entre el 1 2 y 3 viejo porque es muy buena carta tenemos 130 en regates 129 control de balón 127 lo que es agilidad 104 equilibrio 121 en cabezazos ojo a eso ojo a eso 102 en salto el problema es que muy bajo no sirve para los centros yo creo porque 183 así que 108 físico 113 fuerza 98 agresividad dejo tremendo estadística brutal le vamos a los rasgos tiros de fuera de juego estilo tiro de calidad viene con alto en ataque medios defensa vamos a lo que es su valor de mercado 484 millones comprando un precio bastante bueno lo he probado como delantero único en la 4 231 estrecha y lo he probado acompañado con cruis en la 4 222 así que lo hemos probado las dos alineaciones tanto como delantero único como acompañado rinde mucho como delantero único viejo la carta te la recomiendo mucho porque tiene físico entonces aguanta bien la marca no hay problema es de esos delanteros de los pocos delanteros que pueden jugar como delantero único viejo solo arriba así que nada me despido cuídense que esté muy bien y estábamos viendo nuestra review a ver si sacamos a iván basten musea la el 99 obviamente en ría y que son cartas nuevas estaremos viendo hay que que probamos así que no estamos viendo viejo chau